Bueno, para cuerpos específicos, para situaciones específicas. Objetivos distintos, sean estéticos, sean deportivos, sean de salud, todo eso lo abarca. Eso es lo primero que tiene que definir una persona. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere? Lo primero que tiene que pensar es qué quiere. Vos le preguntás mucho a la gente qué quiere, no sé, entrenar. Son varias cosas de las preguntas que se hacen al principio, pero lo primero es qué viene a buscar. Porque necesito saber siempre qué busca la persona para saber de qué manera guiar. Porque si no, al no tener un objetivo es como ir allá a la terminal y decir, dame un boleto de colectivo. ¿A dónde? No sé, pero dame uno. Claro, es imprescindible por lo menos decir para dónde queremos agarrar. Y sobre todo, también, Maxi, el tema de qué actividades hacemos en el día, ¿no? Si estamos mucho sentados, si caminamos algo o no, como para acomodarnos. No me miras con esa cara. Estaba haciendo una catarsis. Claro. No, porque viste, por ahí llegás, te consultan seguramente y llegan a la clase y te dicen, bueno, yo quiero, no sé, bajar de peso. Bueno, hacemos gimnasia. Pero, ¿qué haces en el resto del día, no? Porque también es incorporar esa actividad física a la rutina de uno, también. Y el baile, hay varios que tienen, que le nombran a esto el entrenamiento invisible. Bien. ¿A qué es lo que se llama? La parte del bienestar se separa en cuatro partes. Bien. La actividad física, la alimentación, el descanso y la hidratación. La mayoría de nosotros, me incluyo, porque a mí también me cuesta bastante, es el descanso. Ah, mirá. Lo que decía justamente la profe de yoga recién. Aprender a relajarse, aprender a descansar, ¿no? Súper, yo la escuchaba y la verdad que es una muy buena opción para aprender a relajarse. Y a descansar y a decir, eso de las ocho horas de sueño, es verdad. Sí. Es más, cuando dormí las ocho horas, te sentís distinto porque el cuerpo ha alcanzado a repararse por completo. Sí. Y en eso va también la alimentación. O sea, ¿qué le diste a tu cuerpo para que se repare? O sea, si vos agarrás, hiciste actividad física donde tu cuerpo, tus músculos sufrieron un estrés y necesitan repararse, necesitan recuperarse, pero vos agarraste y te fuiste al mate con churro y de eso se va a reconstruir tu músculo y no es la idea. No es eliminarlo, pero es empezar a elegir qué querés. Bien. Bien. Acompañarlo entonces con una dieta, acompañarlo con comida saludable y demás. Con comida saludable. Con comida saludable. Yo usaría más la palabra comida saludable que dieta, porque dieta es como que tiene mala prensa. Bueno, sí. Claro, es como prohibirte cosas y como dice Maxi, no se trata de prohibir, se trata de equilibrar. Equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Y cómo se hace, Maxi, porque uno cuando arranca una actividad física o arranca un entrenamiento y dice, che, y si hoy no voy a entrenar, y si me quedo, ¿qué hace? No pasa nada. Claro, hace mucho frío, hace mucho calor. Es tarde, es temprano. Más ahora que viene el frío. ¿Cómo luchar con eso? Porque bueno, el cuerpo instintivamente quiere, llegado al final del día, quiere descansar, relajarse. ¿Cómo luchar con eso mentalmente? Bueno, en la primera clase la mayoría de las personas les explico que la parte más difícil ya le hicieron, que es llegar al entrenamiento. En el entrenamiento haces más, menos, eso es regulable, pero llegar al entrenamiento es la parte más difícil. Para eso, yo uso mucho el grupo de WhatsApp. Bien. Que ahí es donde uno se apoya y dice, bueno, no, si van, y yo en el grupo pregunto, ¿quiénes vienen? Sí. Entonces, bueno, van todos y yo no voy a ir. O a veces alguno dice, no, estoy cansado, llegué tarde, o tengo hambre, o no merendé, y los demás te van transmitiendo, porque a todos nos ha pasado. Sí. Entonces, todos te van transmitiendo diciendo, no, a mí me pasó, pero vení igual, yo te paso a buscar, vení, yo llevo, no sé, algo para tomar, llevo un power, no sé, algo. Todos, digamos, como que es un grupo que se apoyan entre sí para poder continuar. O sea, el acompañamiento del grupo es importantísimo. Es muy, muy importante. O sea, es un apoyo, un pilar para que uno pueda continuar. Bien. Pero aún, sí, entrenando con él solo, él ejerce un poder de convencimiento. Ah, mirá. Bastante importante, de las seis de la mañana, como estamos, buen día, ya estás arriba, ya desayunaste, ya vas, ¿viste? Es constante. Sí, pero bueno, que capaz que tiene que ser con algunas personas específicas un poco más incisivo. Bueno, Vanessa ha tenido la, no sé si la gracia o desgracia. No, la suerte. De ser entrenadora, o sea, he sido entrenador particular de ella por un tema de sus horarios laborales. Entonces, bueno, estar ahí, Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo terminaste? ¿Cómo te sentís hoy? Esta es la tarea, la vamos a hacer, la pudiste completar. Bueno, toda esa parte del acompañamiento, este, igual el Vanessa también está en el grupo. Sí. Los particulares. No va, pero está en el grupo. Es que ha ido en algún momento, pero aparte de... En algún momento. En algún momento, quizás le pintó en algún momento. Ella va dos veces al año, tres meses. Bien. Y se lesiona cuántas veces al año. No, qué maldad. No, ya dejó esa mala costumbre. Claro, qué maldad. Bueno, decimos que el grupo se llama Fénix Team. Fénix Team. Y que tiene ese nombre, porque, Maxi, contalo porque es lindo saberlo también. Sí, es una linda historia. Nació de un montón de personas, incluyéndome, buscando como un nuevo rumbo. Y, básicamente, de personas con un montón de problemas, personas rotas, y tratando de salir adelante. Y, nada, buscás qué hacer. En primera instancia, cuando venís saliendo de un problema, buscás de dónde salir, cómo salir. Este, el grupo de Fénix combina dos disciplinas. Funcional, que es el fortalecimiento del cuerpo, y el running, que básicamente es correr. Este, habíamos hecho un grupo y estábamos entrenando y nos presentamos a una carrera, y salió el tema de, hay un descuento para los equipos. Ah, mira. Hasta ahora era en un grupo nada más. Claro. Nos juntábamos a entrenar en la plaza de Tresla Terminal. Y, bueno, un equipo. Hagamos un equipo. Vamos, agarremos el descuento. Claro. ¿Y cómo nos llamamos? Y, claro. Y, bueno, ahí fue toda una noche pensando en el nombre, en el nombre, en el logo, en las letras y todo eso. Y, bueno, y al otro día se los presenté a los chicos y les encantó. Y, la verdad, que nos representaba a todos. Y, hoy por hoy, si hablás con cualquiera del grupo, llegaron en un momento muy difícil y salieron adelante gracias a estar con toda esta gente loca. Loca, eso principalmente. Sobre todo. Y, ¿y dónde se pueden unir al grupo? ¿Cómo pueden entrenar? ¿Cómo pueden contactar a todos? Por las redes, o a mi número, o van directamente en las redes, bueno, de Phoenix Team, San Juan. Y, nosotros estamos entrenando en el, hoy miércoles en el Parque de Mayo, cerca del Monumento al Deporte. Bien. Y, los lunes y viernes entrenamos en el Teatro del Bicentenario, hay un anfiteatro en la esquina de España y Central. Sí. Bueno, ahí abajo. Martes, jueves y sábado se proponen entrenamientos de montaña para el que vaya queriendo agarrar esa parte. Sí. Y, bueno, Rey, si no, yendo a entrenar directamente, los lunes, miércoles y viernes, 21 a 30. Si no, se contactan justamente con vos en Phoenix Team, o el número de teléfono de Silo. El número de teléfono es... No, me acuerdo. 12, 4, 580, 43, 88. Bien. Bien, bueno, y nos estamos preparando todos los de Phoenix. Acá estamos viendo. Nos estamos, dijo el mosquito. Poné la... Nos estamos preparando. Sí. El video, Willy, de la carrera que se está preparando. Para un gran evento, sí. Sí, es la carrera aniversario de Phoenix. Phoenix cumple seis años. Seis años ya, bravo. Y se nos dio la oportunidad de organizar esto. O sea, hace un par de años que veníamos con la idea y, nada, hoy se dieron un montón de cosas, se alinearon los planetas para que lo pudiéramos hacer. Y la verdad que contamos con el apoyo de mucha gente. Y, nada, el 9 de junio se va a hacer en la Soma de las Tapias. Es un terreno amable para las articulaciones, pero castiga a los músculos. Ah, entonces hay que prepararse. Ojo, claro. ¿Cuánto tiempo prepararse para una carrera como esta? Por ejemplo, yo mañana quiero arrancar. ¿Llego? Para cinco kilómetros, sí. Para la modalidad kids. Porque vos sos una persona que está en actividad. Ah, bien. Para la modalidad kids, llega. Kids, llega. Para el panto juvenil, llega. De ahí, llega. Para adultos mayores. No, eso, bueno, requiere su entrenamiento. Yo, por experiencia, digo que la montaña es como que hay que tenerle como una dedicación también linda, ¿no? Es otro desafío. Es distinto. Si bien es correr, requiere distintas habilidades. Correr en calle a correr en montaña. Claro. Yo, por ejemplo, admiro a la gente que corre en calle, pero no poseo esa fortaleza mental de tratar de sostenerse bien. De que el paisaje sea el mismo. Claro. Me cuesta mucho. Me cuesta. Pero, bueno, y me gusta mucho la montaña esa de subir, bajar, de tener el corazón que se te está por salir. Encontrás un llano y podés relajar, volver, hacer fuerza. Ese sube y baja de adrenalina me gusta. Y es entretenido, te desconecta, te libera, salís de ahí, nuevo. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, agendado este próximo evento y agendado también el segmento de deporte, ¿no? De actividad física acá en Dinámica. Pero este es el inicio. Este es el inicio. Lo estamos conociendo justamente a Maxi. Pero no nos vamos a ir sin una actividad. Exacto. O unos consejitos. Voy a arrancar con consejos. El vocal de Santi, Vanessa está preparada. Yo estoy lista. No me traje hoy el equipo del team, la remera, las medias. Dentro de lo posible. Claro. Dentro de lo que se puede preparar. Ahí está, mirá. Ay, me siento rara. Lo que todos los ejercicios se recomienda haciéndolo descalzo. Bien. Descalzo. Descalzo. Para un tema del fortalecimiento del arte. ¿Me tengo que sacar los zapatos? Vení, vení, súmate, Raúl. Súmate, vení. Vení, vení. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo sabés que soy deportista nato? Mira, Vanessa nos muestra su resistencia al aire. ¿Al aire? Al aire. ¿Cómo que? ¿Cómo sabés que soy deportista nato? Al programa. Eh, ¿qué vas a hacer con Vanessa? Vanessa, estoy atrapando precalentamiento recién. Sí. Pero sí o sí hay que estar descalzo. Si querés. No, yo no. Yo en este caso le pedí que se descalzara por un tema de poder ver el apoyo del pie, porque ella tiene unas botas con un taco y no eran apropiados. ¿Qué va a hacer Vanessa? Vos pensás que no domina las botas, menos va a dominar así descalzo, pero bueno. Vanessa nos va a mostrar cómo se hace una sentadilla. No, no. Pero no, mirá. Dame el celular. Sí. Pero sabés que es todo un tema, sí, nada que ocultar. Es todo un tema de la sentadilla, viste, porque bueno, vos sabes, Maxime, que por ahí uno las tiene reincorporadas, pero las tiene incorporadas mal. Claro, uno hace lo que puede hasta que otro viene y le dice, no era así, era así. Bien, bueno. Bueno, dale. ¿Cómo hacemos? Todos los ejercicios, perdón. Sí. Todos los ejercicios tienen dos partes. Bien. Ejecución e intención. La ejecución es cómo se hace. En este caso es la sentadilla. Bien. Que eso, cómo tengo que tener la espalda, qué flexiono, qué extiendo y demás. Y la intención es qué es lo que quiero que trabaje con la sentadilla. Bien. ¿Para qué hago? Eso lo tengo que tener muy consciente, ¿verdad? Exacto. Entonces, la sentadilla. Primera parte, cómo se hace. Vamos a... Las palabras técnicas son una triple flexo extensión de cadera, rodilla y tobillo. Ajá. Entendí. Para que sentí perfectamente. Repetílo. Claro. Triple. Flexo extensión. Flexo extensión. De cadera, rodilla y tobillo. De cadera, rodilla y tobillo. Muy bien. También tenieron ustedes en casa, ¿no? La señora que está con la silla ahí. ¿Qué quiere decir todas esas palabras bonitas? Es que yo voy a flexionar la cadera, las rodillas y el tobillo, ¿sí? Estando lo más erguido posible porque hace mucho tiempo atrás se recomendaba que las rodillas no pasen la punta del pie. Sí. Para que me paro ahí. Que las rodillas no pasen la punta del pie. Entonces, uno llegaba hasta ahí y de ahí tiraba la cadera hacia atrás. Después de muchos estudios de... Voy a nombrar a Anselmi, que es uno de los más conocidos en cuanto a preparación física en Argentina. Se da a conocer de que ese tipo de sentadilla trae una rigidez en la parte del tobillo, ¿sí? Pierde flexibilidad del tobillo. Entonces, se empezó a encontrar con muchos ligamentos cortados de la rodilla. ¡No! A mí me pasó por hacer esas sentadillas. Por eso no hacía esas sentadillas yo. Era por eso. Cuando vos caes en un salto... Vos te sentabas en una silla. Me senté. Sí, déjeme explicar. Bien. Dios mío. Cuando vos caes, si tu tobillo no es flexible, en la torcedura se la come en la rodilla. Claro. Se transfiere a la rodilla. Bien. Entonces, eso no debería pasar. Para eso está el tobillo. Si tu tobillo no tiene la flexibilidad correcta, va a parar a la rodilla y ahí empieza a ser mala fuerza. Bien. Entre un montón de otras cosas, ¿sí? Se llegó a la conclusión de que eso era parte de los causantes. O sea, empezó a subir mucho. Era muy común cortarse el ligamento cruzado. Claro. No sabe por qué. Entonces, ¿cómo bajo? Ahora. No importa que mi rodilla pase la punta del pie. Muy bueno. Bueno, la idea es que vos estés erguida lo más posible y bajo. Bajo. Ahí viene el reto. Viene el reto. Eso. Hace mucho que no hacía. Bajo. Baje, baje. Y me quedo. Bajo, bajo, bajo. Ah, no, una isotérmica. Y subo. Eso fue pura maldad. Bien, ¿cómo lo viste? Bien, más o menos. Bien. ¿Cuál es la idea? Que vos puedas trasladar también tu peso hacia abajo, ¿sí? Erguida. Y empieces a, con la punta del dedo gordo, agarrar el suelo. Bien. Entonces, eso va a empezar a fortalecer el arco del pie. Hoy también es muy común el tema del pie plano. Sí, tremendo. Yendo para ahí. Y tiene mucho que ver eso. ¿Los bracitos para adelante o es un tabú? No, puede ir para adelante. Es para el equilibrio. Puede estar acá. Puedes tener peso cargado en una barra. Sí. Ah, bien. ¿Unas pesitas? Puedes tener unas pesitas, una kettlebell, un bidón de agua, dos ladrillos, lo que sea. Los libros, los niños. Los niños. Un termo. Un termo, el mate. Tenemos una compañera que sería capaz de hacer setadillas con termo y mate. Sí, bueno. Perfecto. Bien, perfecto. Espectacular. Ahora, nos queda poco tiempo, pero Raúl va a ser la plancha. No, no. La plancha. La plancha. Acá mi... No, Marí, vos sos el elegido. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? No, sí, tenemos tiempo. Sí, dale, rapidito. Sí, tenemos tiempo. Porque tengo que mandar más saludos. Dice Marita. Marita, tenemos tiempo de la plancha. Marita, sí tenemos tiempo. María. 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 ¿Dónde está María? ¿Estás acá, Marita? Marita. La productora desapareció. Supongamos que dijo que sí. Decime. El tema de la plancha. La plancha es un ejercicio al piso. Que por excelencia trabaje el abdomen. Bien. ¿Sí? Pero para trabajar el abdomen, llevo mucho... Hola, Marita. Apareció Marita. Cuando vos quieras. Dale, tirate al piso. Vamos a ir al suelo. Vamos al piso. Yo estuve bien, estuve bien. La idea es... Tranquilo, ¿ah? Yo voy con vos. Tranquilo, tranquilo. Voy acá, solo acá. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres que te traiga algo? Hasta el momento estoy bien. Una de las primeras condiciones de la plancha es el hombro sobre las manos. Bien. ¿Por qué? Si vos hacés el hombro más atrás. Sí. No tus manos, tus hombros. Ahí. Hombros y esto. No acá, acá. ¿Qué es esto? Eso. Ahí. Si yo pongo mis hombros por detrás de mis manos, empujo hacia atrás y me empiezo a refalar. Claro. No es la idea. La idea es acá. Y subí un poquito la cadera y contrae el abdomen. Porque por excelencia tiene que trabajar el abdomen. Bien. Aflojá. Aflojá de apoyar las rodillas. Eh. Casi se muere el conductor en vivo. No, no, no. En tu cara. Trae el agua, trae el agua. Lo vamos a mostrar de costado. No lo hizo bien. Yo lo hubiera hecho mejor, pero bueno. Vamos a volver. No, no, justo te ha venido el zapato. Y sí, me ha venido así. ¿Qué ha sido? Dame mi teléfono que esto hay que... Y contrae el abdomen. Eso. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que trata de mantener así y empieza a bajar la cadera. Bajo, bajo. Otega, otega. Esa posición ya fuerza esta zona y no es el objetivo. Ahí. Tengo que mantenerla arriba. ¿Y cómo controlamos eso? Con alguien que te vaya indicando o en un espejo. Bien. Pero en un principio, ya después te vas acostumbrando. Ya puedes. Ah, listo. Perdón. Yo seguí acá. Se iba a morir. Se la reaguanta. No, te digo, no lo hiciste bien, pero pasó. Bueno, la semana que viene lo va a hacer Ferran. Es más o menos. Sí. O sea, un 5,50 no es aprobado. Ah. No sé, vos sos el profesor. No, a vos te. El profesor tiene 10. El profesor tiene 10. No, vos 5,50. Él es el profesor. Él es el que dice. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque los chicos de Locraso no también se quieren aprender a hacer actividad física. Es un ejercicio, claro. Sí, sí, sí. Lo veo corriendo. Mirá, el físico que tiene Daniel Soner. Mirá, vos no sabés lo ágil que es para sentarse, Daniel Soner. La sentadilla. Para sentarse. Tiene una habilidad increíble. Nos vamos. Lo veo muy atleta a Orrego. Muy atleta. Llegó a sentarse. Ya lo vamos a asomar. Tengo que mandar un saludo. Vale, dale. Feliz cumpleaños. 21 años. Cumple el novio de mi hija. Ay, ¿el nombre? Alex. El novio de mi hija. Un saludo, Alex. Alex, feliz cumpleaños. Prensar Martín, ya vamos para allá, Alex. ¿Qué dice la gente atrás? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? Nunca se vio, dice, en televisión. Bueno, listo. Próximo miércoles, entonces, seguimos con Maxi aprendiendo a hacer actividad física. Nosotros nos encontramos mañana. Mañana.